El nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, prácticamente acaba de tomar posesión. Lleva apenas dos semanas en la presidencia, pero ello empezó a hacer cambios. Se enfrenta a tremendos retos. El 70% de los hondureños viven en la pobreza. Tienen la ciudad más peligrosa del mundo. Pero antes que nada, lo más importante para él es que la mayor parte de los gobiernos del mundo lo reconocieran. Conversé con él esta semana. Señor presidente, muchísimas gracias por hablar con nosotros. A la orden suya, aquí estamos. Un gusto, Jorge. Señor presidente, quería comenzar la entrevista preguntándole sobre los gobiernos que ya han reconocido su presidencia. Como usted sabe perfectamente, después del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, hubo muchísimos gobiernos en el mundo que no reconocían a Honduras, el gobierno de Honduras. ¿Cómo han cambiado las cosas a partir de ahora? Bueno, han cambiado dramáticamente, en forma positiva. Estoy muy contento porque a la toma de posesión fue una presencia numerosa de delegaciones de todo el orbe. Y al siguiente día también tuve la oportunidad de ir a la cumbre de Celac, a Cuba. Y ahí pues estaban prácticamente todos los presidentes de América Latina. Le quería preguntar, independientemente de que tenga apoyo a nivel internacional, dentro de Honduras hay todavía resistencia. Por supuesto, Xiomara Castro de Celaya dijo que había habido un fraude en su país después de las elecciones presidenciales. Ella nos dijo días antes de las elecciones que ella iba a ser la presidenta de Honduras. Eso desde luego no ocurrió así. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ocurrió, creo yo, es que aquí estas fueron las elecciones más concurridas de la historia de nuestro país. De igual manera las más observadas como nunca. Y prueba de ello, usted puede notar el respaldo internacional a la voluntad del pueblo hondureño. Y por fortuna también, ahora que ya... La pregunta, ¿cómo ganó usted? El Congreso está instalado ya y ahí está el Partido Libre, al cual pertenece doña Xiomara, siendo parte del Congreso Nacional. Y están llevándose muy bien las cosas. Así es que estoy contento. Cuando usted toma posesión, dice la siguiente frase. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Bueno, San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo, de acuerdo con varias encuestas. ¿Qué va a hacer concretamente, señor presidente? Ayer, precisamente, estuve en San Pedro Sula, conversando con alcaldes, con líderes de sociedad civil, pero también supervisando las operaciones interagenciales que tenemos de las fuerzas de seguridad. Aquí tenemos que llevar un balance. La actividad de policía, la actividad de fuerzas armadas, de entes de inteligencia, pero también en paralelo, todo lo que es la parte de prevención, con iglesias, con sociedad civil, con entes también de cooperación que están queriendo contribuir con nosotros. Estamos trabajando en ello. Ya se están viendo victorias tempranas. Obviamente hace falta mucho por hacer, pero estamos trabajando fuerte. Ya el pueblo hondureño empieza a sentir resultados positivos. ¿Qué va a hacer particularmente con el problema de las manas y con el narcotráfico? ¿Cree usted que el camino de Uruguay, legalizar la marihuana, es el camino para evitar tanta violencia en su país? No estoy seguro de que ese sea el mejor camino. ¿Por qué no? Estoy convencido que cualquier política para que sea exitosa en materia de seguridad tiene que tener una lucha contra el tráfico de drogas, porque tristemente, Jorge, en el sur de América se produce la droga, en el norte se consume de manera voluminosa y nosotros estamos en el paso. Señor presidente, usted acaba de suspender a ocho cónsules aquí en los Estados Unidos por supuestamente dar a miles de personas tarjetas consulares o identificaciones que, como usted sabe, para los indocumentados son fundamentales aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué los despidió? Bueno, en primer lugar porque cuando alguien ostenta un cargo consular o de cualquier otro tipo en el servicio exterior, debe de ser entregado a su gente, mucho más a nuestros héroes que se van al norte con una enorme deuda económica, arriesgando su vida y no es justo que se les trate de la forma en que se les ha tratado cobrándoles de manera excesiva. Estamos convencidos que se requiere una identificación validada por el gobierno de Honduras y a estos cónsules ya se les había dicho que no era esa la ruta y habían advertencias claras. Así es de que incumplieron la ley y no le dieron un trato justo a nuestros compatriotas allá y yo me voy a encargar precisamente de que cambien las cosas. Así es de que empezamos una ruta de atención especializada a los migrantes hondureños. También en el camino a lo largo de Guatemala, de México, estaremos nombrando tres nuevos cónsules y de igual manera espero que ya inicie en un par de semanas la aplicación de la nueva ley de protección al migrante y es toda una estructura para poder atender a nuestros compatriotas como realmente se merece. Señor presidente, ¿cuánto gana? ¿Cuánto es su salario? Yo creo que deben dar alrededor de los 93 mil lempiras. 93 mil lempiras serán como 20 mil dólares. ¿Eso es al mes? No, eso es al mes. Así es. Y entonces, y se lo pregunto porque, como usted sabe, en América Latina tenemos esta terrible tradición de que los presidentes, después de que dejan el poder, terminan siendo multimillonarios. No será el caso. Es decir, usted nos puede asegurar de que exactamente lo mismo que gana al principio es lo que le podemos sumar al final de su gobierno. Así será y estamos tomando medidas, Jorge, que probablemente nunca se habían tomado en la historia del país. Estamos reduciendo el aparato estatal de manera importante, fusionando a muchas instituciones. Estamos igualmente reduciendo en más de un 10% cada cartera ministerial, además de la reducción que el Congreso anterior ya había aplicado a todo el aparato del Poder Ejecutivo. Señor presidente, termino con esto un poquito más a nivel personal. Lleva apenas dos semanas como presidente. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? El optimismo de la gente. Y eso me agrada, lo siento mucho en el corazón y eso me entusiasma. Vamos bien, a pesar de que el camino va a ser difícil, pero sé que vamos a salir adelante, Jorge. Y hablando de ti mismo, estoy seguro, ¿usted cree que Honduras le va a ganar a Suiza, Ecuador y Francia en el Mundial? Sin duda. Y ahí voy a estar yo, por lo menos para ver esos dos partidos. Sin duda. Señor presidente, muchísimas gracias. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Gracias.